Abusomen Records Muchos hablan del retraso Otros hablan del progreso Pero queremos saber Hasta donde llegarás Dimea Hasta donde llegarás Dimea Hasta donde llegarás Dimea 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 Oh, oh, this must be the boss He nacido orgulloso de mi pequeño país Hasta mi vida le daría porque aquí tengo miráis Quiero comparar a la guinea de los 80 Con ese bello país que tenemos por ahora Me conformo porque puedo estar en paz Y cada día agradezco esta tranquilidad Yo paso de políticos corruptos Gente que hablan mucho y desconocen el concepto Queremos confianza e igualdad para todos Y el derecho es lo que mande y que aspiremos a ser grandes Mi idea crece Aunque falle la luz Esperemos ansiosos este horizonte 20 Muchos hablan del retraso Otros hablan del progreso Pero queremos saber Hasta donde llegarás Dimea Hasta donde llegarás Dimea Hasta donde llegarás Dimea 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 Atragas, críticas, esos falsos comentarios que no dejan de agobiarnos Que nos hacen sentir pobres, nos hacen tener complejos Guinea, mi corazón está contigo, vaya donde vaya, tú siempre serás mi orgullo Pásate de fantasmas que no se tengan mucho Porque grandes se sienten pero solo son microbios Muchos hablan del retraso, otros hablan del progreso Pero queremos saber hasta dónde llega la cimnea Hasta dónde llegan las cimnea Hasta dónde llegan las cimnea Guinea, guinea Esto sería Belgui De paso de ignorantes Con sus falsas críticas Digo lo que veo Eso no es política De paso de esos Sin importancia Gente que habla mucho Y disfruta de su ignorancia Demos un viaje señores Al pasado Liberamos con lo delante y el pasante No es lo mismo Me limito a decir la verdad Me paso de esos que desconocen La realidad Una realidad Que nadie quiere aceptar Se basan en comentarios y no pueden decir más Se quedan a criticar Eso no saben ni soñar Ni ven del abismo Y nada puede aportar Porque soñar es fácil Es lo que quieren para todos Hasta dónde llegan las cimnea Muchos hablan del retraso Otros hablan del progreso Pero queremos saber Hasta dónde llega la cimnea Hasta dónde llegan las cimnea Hasta dónde llegan las cimnea 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 Cimnea